Vivirás en el recuerdo de mis días más felices Vivirás en la nostalgia de una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos, que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca, en mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana de sol Tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía, testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía, en nuestra melodía En nuestra melodía, testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo En la historia de mi vida Mis lágrimas caídas Mis lágrimas caídas En la historia de mi vida Mis lágrimas caídas Mis lágrimas caídas Mis lágrimas caídas